Música Al tiempo de lanzar la primera bola, el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Samuel León, inauguró la temporada 2018 de la Liga Municipal de Softball de Tuxtla Gutiérrez, donde 28 novenas agrupadas en el sector libre, primera y segunda fuerza, así como las escuelas de softball y béisbol en ambas ramas, desfilaron en el Diamante de Cañahueca. Música Además de lanzar la primera bola teniendo en el VAT a Narciso Núñez y como receptor a Carlos López, el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte presidió la entrega de reconocimientos a lo mejor de la temporada 2017, destacando entre ellos las distinciones para Gregorio Garay y en especial para Chicho, quien por sus muchos años estuvo en los Diamantes como un acertado umpire. Música Música Música